sin dictadura cuba con futuro hoy 24 de junio de 2021 campaña condenando y denunciando a la tiranía por el hambre la miseria y el sufrimiento que tiene sumido al pueblo de cuba las colas las enfermedades las torturas las juntas arbitrarias los hombres y mujeres que manda para las prisiones arbitrariamente cuba sin dictadura sin esta dictadura la dictadura de miguel díaz canel el partido comunista de cuba y raúl castro estamos seguros estamos seguros que cuba si tiene futuro abajo la tiranía viva cuba libre ya queremos una cuba sin tiranía sin hambre sin miseria y sin sufrimiento desde la sede nacional del movimiento 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 democracia y de la resistencia cubana libertad para los precios políticos